Una pareja debe acudir a un centro de reproducción cuando lleva más de un año de relaciones sexuales sin protección y no ha logrado el embarazo. Normalmente las parejas fértiles tienen una tasa de fecundabilidad de un 20 a un 25 por ciento, que no es alta, pero a medida que va pasando el tiempo, cuando se acercan a un año aproximadamente, llegamos a un 85 por ciento y si esa misma pareja alcanza los dos años, la tasa es de un 93 por ciento.